El 12 de octubre es el día del inicio de la resistencia aborigen a la conquista y también el día de la diversidad cultural, mejor dicho que hay que lograrla por la diversidad cultural decimos nosotros, porque en Villa María hay deudas con ese tema el gobierno municipal hace del año 2001 que nosotros hemos pedido el monumento a la resistencia aborigen y a la convivencia cultural acá en el cantero del Boulevard de España, esquina Santa Fe, tardó cuatro años el gobierno en poder aprobarnos una ordenanza que autorice el lugar para que se erija el mismo y han pasado ya 11 años y todavía el monumento no se hizo. Nosotros en el camino hemos tratado de explicarle a la gente de este lugar de que no queremos crear un monumento ni contra España ni contra nadie simplemente tener el derecho a poder decir la otra versión de la historia la de los conquistados, la voz de los pueblos indígenas en Villa María porque Villa María tiene una raíz indígena, es hija del riel pero nieta de las tollerías entonces nosotros tenemos cosas para decir, el monumento aparte de ser bello es una réplica de la Puerta del Sol de Tijuana que va a reflejar lo que es hoy Villa María que está repoblada con quechuas y con aymaras venidos de Bolivia que hay más de 2.000 en Villa María. ¿Qué hace falta más allá de la decisión para que se haga? La decisión política, la orden, la autorización de que se construya el monumento de una vez aquí hace falta que Obras Públicas de Villa María dé la orden a sus empleados para que se comience a hacer la obra base que son dos muros que tienen 4 metros por 3 de alto el tamaño que tiene la Puerta del Sol allá y para que después luego, en un mes, puedan hacerlo la Escuela de Bellas Artes que tiene que intervenir artísticamente esos muros, pintándolos.